En la noche del jueves 1 de octubre se registró un grave accidente de tránsito que deja hasta el momento una persona muerta y al menos dos heridas. El siniestro ocurrió en inmediaciones del peaje de la apartada, siendo aproximadamente las 7 de la noche, e involucra a un tractor, un automóvil particular y un furgón, señalan fuentes en la zona. Las primeras informaciones dan cuenta que hay al menos un muerto, que sería el conductor del vehículo. Uno de los heridos de gravedad responde al nombre de Alfonso Gabriel Miranda Huelvas, un reconocido abogado oriundo de Ayapel que se movilizaba como acompañante en uno de los vehículos siniestrados. Al hospital de la apartada remitieron a los afectados en el siniestro vial. Se desconocen las posibles causas del incidente vial y la identidad de la persona muerta en el múltiple choque.